Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en una emisión más de En Diez para hablar con Pepe Estefan, candidato a diputado federal por la coalición Juntos Hacemos Historia por el Partido Verde Ecologista de México, PT y Morena. ¿Cómo estás Pepe? Muy bien Yanet, feliz de tenerlos aquí de visita en el Istmo y contento de estar en la campaña. Qué bueno Pepe, pues te vemos caminando todos los días desde el arranque de tu campaña que andas en Tapanatepec, en Sanatepec, en Shadani, cuéntanos qué dice la gente de tu de tus propuestas. Fíjate que estamos muy felices, creo que ha sido una gran campaña, ha sido una campaña cercana a la gente, hemos tratado de visitar todos los municipios desde el arranque de esta misma, ya hemos caminado, yo diría que los veinticuatro, ya en este momento, Shadani fue el último el domingo que tuvimos ahí un evento verde, justamente, y felices, la gente está feliz, la gente está puesta con la transformación de México, están en el agrado de la coalición Juntos Hacemos Historia, y están felices también con la candidatura, les gusta que sea una gente joven, fresca, diferente a los de siempre, y que sea una propuesta distinta para el futuro. Bueno, vas por tres partidos, ¿no? Por la coalición Juntos Haremos Historia, que es el PT, el Partido Verde, que es donde tú eres también el secretario general, porque ahora ya no es presidente, ya me corrigió hace un momento, y por el, por Morena. Y por Morena, así es, Partido del Trabajo, Morena y Verde. Fíjate que estoy feliz con la coalición, es una coalición que costó mucho trabajo realizar a nivel federal, pero que creo que cobra sentido en el principio de que tenemos ejes todos de transformación. En el Partido Verde tenemos muy casada la idea de la protección ambiental, de seguir con el cuidado del medio ambiente, de apostarla a las energías renovables, siempre y cuando estén vinculadas con un beneficio social. El Partido del Trabajo es un partido que ha tenido una batalla contra la corrupción impresionante, que también estamos a favor de eso en el Partido Verde, y que Morena pues viene a respaldarnos finalmente con el proyecto que nos unifica a todos, ¿no? La Cuarta Transformación, que significa el crecimiento de la sociedad, primero los pobres, y creo que es una forma buena de hacerlo a través de esta coalición. Pues ya estamos casi algún a poquitos días de que ya se termine esta campaña y que por fin los ciudadanos puedan elegir quiénes van a ser sus candidatos. Tú como candidato, ¿qué es lo que ofreces? ¿Cuáles son tus propuestas? Fíjate que nosotros nos vamos moviendo sobre cuatro ejes primordiales de campaña, ¿no? El primero es la equidad de género, que el Partido Verde ha trabajado mucho sobre eso, somos el único partido que tiene una dirigente mujer a nivel nacional, somos el único partido a nivel estatal que tiene una bancada integrada solo por mujeres, tenemos el respaldo de la mitad del Comité Ejecutivo Estatal en mujeres nada más, y nosotros somos fieles creyentes que tenemos que seguir con la equidad de género, no solo hacia las mujeres, pero también incluir a la comunidad LGTB, no, TTVQ y más. Creemos que es algo interesante, ayer estuve justo en un foro con ellos, con la parte morena de este proyecto, entonces creemos en la equidad de género, creemos en el cuidado del medio ambiente, sí creemos que tiene que haber una protección ambiental mucho más fuerte, hoy en día seguimos viendo que queman basura, hoy seguimos viendo que no reciclan, hoy seguimos viendo que no cuidamos nuestras playas, nuestros ambientes protegidos, entonces creo que se tiene mucho que legislar todavía a favor de eso. El tercer tema es el crecimiento económico después de la pandemia, creo que todos sabemos que después de la pandemia se vino una crisis económica, el cierre de negocios, el cierre de locales. Sobre todo aquí en el Istmo de Tehuantepec, donde más pegó. En el Istmo fue un caos, si tú pasas por el Espinal, que es parte del distrito, te darás cuenta que en la calle principal, todo lo que eran restaurantes, bares, comercios, están todos cerrados, entonces sí tenemos que rescatar eso, los mercados se ven vacíos, tenemos que hacer un impulso económico que se legislará a través de la ley de ingresos. Y el último punto que tenemos es la redistribución del ingreso. Nosotros creemos que tenemos que hacer que todas aquellas empresas que estén en aprovechamiento de recursos naturales de las regiones tengan la obligación de hacer una redistribución social a los mismos. ¿Qué me refiero con eso? Si una minera llega a explotar un recurso que sólo existe en una región, tiene que haber forzosamente un beneficio para esa región. ¿Por qué? Porque si no existiera ese recurso ahí, no existiría la explotación comercial. Lo mismo sucede en lagunas, por ejemplo, con la cementera de Cruz Azul, que es una cooperativa y que eso funciona muy bien. ¿Por qué? Porque ellos están obligados a redistribuir con la sociedad. Creo que son 70 toneladas mensuales de cemento las que la cementera le da al municipio de forma gratuita como redistribución. Queremos que esto también suceda con los eólicos de la región. En la región existen muchos eólicos que aunque no están explotando de manera como tal un recurso que afecte la naturaleza, sí están aprovechándose de una situación que no existe en ninguna otra región que es el viento, ¿no? Entonces, eso es una cosa que legislaríamos a favor de ello. También he visto en tus redes sociales que tocas ahí como el tema de salud, ¿no? Un tema que creo que se están olvidando igual que lo del medio ambiente, varios legisladores y creo que por ahí vi algo que apoyo para las personas con cáncer, ¿no? Que ahí también están como últimamente en el olvido. Es real, ha existido por algún motivo o por otro, un abandono a las personas con cáncer, ¿no? El gobierno federal por algún motivo, ya sea por escasez económica o por algún tema en especial, ha existido un abandono a este tema y creo que el cáncer es una pandemia también, así lo tenemos que entender, que afecta muchísimo a la sociedad y que está en el abandono. Nosotros nos sumamos al proyecto de seguir adelante con el tema de apoyar a la gente con cáncer, de que se paguen medicinas para la gente con cáncer, de que se hagan estudios para la gente con cáncer y que se destina una parte del presupuesto anual de la federación a esta enfermedad. Entonces, estamos trabajados en ese tema también, nos interesa que se dé una solución, creo que la pandemia nos enseñó también a que en menos de un año logramos conseguir una vacuna con un esfuerzo global de la sociedad, creo que algo similar se podría hacer con el cáncer, que también es una pandemia, al final del día es una de las principales causas de muerte en nuestro país y a nivel mundial, y si hacemos esfuerzos todos los países del mundo para la investigación, podríamos llegar a una solución por el mismo. ¿Por qué tú, siendo una persona tan joven, voltea los ojos a este sector tan vulnerable? Pues porque al final del día, yo creo que hoy soy joven, pero algún día voy a ser viejo y hoy siento que tal vez no me va a pasar nada porque soy joven y me siento bien, pero cuando vaya creciendo me voy a dar cuenta de las necesidades de las personas. Es lo mismo que, por ejemplo, el apoyo a adultos mayores que tanto dice nuestro presidente de la república, lo quiere llevar a seis mil pesos, lo cual me parece a mí excelente. ¿Por qué? Porque al final del día la gente que trabaja en el campo tal vez es joven hoy y no le importa el futuro, pero como existe una mala planeación para el retiro, cuando llegan a los sesenta, setenta años, no tienen ni siquiera con qué vivir. Y el apoyo del presidente de la república lo tenemos que aceptar. Nos cueste a los demás partidos hacerlo, es una realidad. La gente está feliz porque con eso viven los adultos mayores, con eso sacan adelante a sus familias, con eso comen todos los días, pagan la andadera, pagan la tele, el agua, son cosas necesarias. Entonces, aún cuando somos jóvenes y aún cuando no nos sentimos que nos puede tocar, tenemos que ser responsables por aquellos. Y además también te lo voy a decir, la enfermedad no tiene edad. Hoy podemos sentirnos muy bien y mañana te puede dar cáncer y morirte en menos de seis meses. Entonces, tenemos que prevenirnos sobre todos estos temas. Ahora, tú de llegar como legislador, hay un tema importante aquí en el ritmo de Guantepec, que es el corredor interoceánico. Así es. ¿Cuál va a ser tu trabajo al respecto con esto? Fíjate que yo creo que el interoceánico se tiene que vivir en dos partes. La primera parte que ya está aprobada, que es el presupuesto que ya aprobaron los diputados para gastarse en todo este rollo que va a ser el interoceánico, que está dividido en varias etapas, ¿no? Hay una primera etapa que es la de comunicación y transportes, que es hacer los aeropuertos, terminar las carreteras, mejoramiento de las calles, toda la parte de infraestructura. Hay otra segunda parte que tiene que ver con el crecimiento económico, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que el recurso que baje de la federación para la inversión en el desarrollo del interoceánico tenga que estar vinculada forzosamente por ley, que eso no existe el día de hoy, con las empresas locales. Si nosotros logramos hacer que los miles de millones, que creo que son ciento veintitantos mil millones, bajen de la mano de las empresas locales, vamos a generar el crecimiento económico de la región. Si terminamos contratando empresas, y que no está mal, finalmente tendrán que llegar también porque son las que tienen estas grandes estructuras, pero si terminamos contratando solamente empresas nacionales o extranjeras, no vamos a generar la riqueza en la región como nosotros lo querríamos. Entonces tenemos que vincular estas dos partes, que baje el crecimiento, o sea, que baje el fondo de destino por el interoceánico de la mano con las empresas locales y trabajadores locales. Si hacemos esto de la mano, vas a ver que el crecimiento económico va a llegar solo, y si lo apoyamos con programas sociales, vamos a llegar a una cosa que se llama desarrollo económico, que no es lo mismo. El crecimiento económico es el crecimiento de los indicadores económicos constantes en el tiempo, y el desarrollo económico es crecimiento económico acompañado del mejoramiento social. Entonces eso es lo que tenemos que buscar. ¿Qué buscaría yo llegando a la Cámara de Diputados? Integrar la Comisión Especial del Interoceánico. Creo que tanto los del distrito siete como los del distrito cinco, tenemos que el mismo completo, que estar en esa misma comisión, supervisando exactamente cómo es que se va a gastar, y si me permitieran a mí hasta meter más, yo diría que metiéramos a los presidentes municipales de los distritos, de todos los que involucran al interoceánico, hasta la parte de Tuxtepec, que es donde termina. Bueno, y Veracruz también. Sí, claro. Oye, también tengo otra pregunta. Sí. Sí. Y yo creo que varios quisieran saber, una vez que ganes, porque hemos visto las encuestas, que ahorita más adelante vamos a hablar de las encuestas, por eso te estoy haciendo estas preguntas, es de, el presupuesto en los últimos años se ha visto afectado, el presupuesto que va para los municipios, ¿no? Así es. ¿Tú qué vas a hacer para este punto? Porque vas a ser el representante del pueblo, y para que ya no haya tanta disminución en los presupuestos, porque se ha visto afectado el deporte, la cultura, la salud, y diversos sectores. Creo que primero se tiene que entender en por qué fue afectado el presupuesto de los municipios, porque no solo fueron los municipios, fue afectado el presupuesto del Estado, y si te vas más fuerte, fue afectado el presupuesto de la Nación. Hoy existe una dependencia muy fuerte sobre Pemex. Pemex empezó a ser una empresa con crisis de su financiamiento, o de sus finanzas, a partir del dos mil dieciocho, si tú revisas, digo, la caída del valor del petróleo lo involucró, pero también fueron las malas finanzas de la empresa, y fue unas malas finanzas, no de los últimos años, fue una mala planeación de largo plazo de Pemex, ¿no? El día de hoy tenemos la gran noticia de que se compró la refinería en Houston, bueno, en Texas. ¿Tú qué opinas de esto, de la compra? Yo creo que es una decisión acertada, pero evidentemente tiene pros y contras, ¿no? Pero, por fin vamos a tener una refinería más, contra, tal vez deberíamos estarle apostando otras energías. Para la inmediatez de resolver los problemas en los siguientes, y hablo de inmediatez, 10, 15 años, creo que es una gran decisión. Creo que es una decisión que van a ver que a futuro va a mejorar el presupuesto de los demás Estados, porque vamos a tener la capacidad de vender más petróleo. Creo que es una, en ese sentido está atinada la propuesta. Pero también creo que si no aprovechamos el ingreso que se va a generar a partir de ella, para empezar a invertir en otro tipo de energías, entonces no habrá sido totalmente correcta. Si vemos, o el Estados Unidos u otros países, la apuesta sobre energías renovables es muy alta, pero es muy alta porque también sabemos que hay una escasez de petróleo. Si tú te preguntas por qué Tesla en Estados Unidos es la compañía con más crecimiento en los últimos años, solo hay dos soluciones posibles. Una, o es una burbuja, como podría ser, porque tiene una gran vinculación a la criptomoneda, o bien es una apuesta generalizada de Estados Unidos, es decir, ¿cómo logro yo privatizar la tecnología del futuro a través de las compañías privadas? Si no le apostamos como país a eso mismo, no en los siguientes 10 años, pero en los siguientes 30 años vamos a estar en la peor crisis financiera en la historia del país, y va a ser una gran afectación. Entonces, creo que como toda decisión económica, tiene una parte buena y una parte que depende de qué se vaya a hacer con lo que se genere, ¿no? Entonces, yo creo que fue una buena decisión, la aplaudo y al mismo tiempo la considero, o sea, tiene que verse más a fondo, pero volviendo a la pregunta de los municipios, yo creo que como legisladores tenemos que supervisar bien cómo es que se va a aplicar el gasto del país, para ver cómo es que vamos a retribuir más dinero en el futuro. Al final del día, tenemos que pensar que el país también necesita inversiones, todos los países del mundo generan deuda, lo que pasó también con las Aeroméxico, que salió a decir que nos bajaron el nivel de la calificación de las aeronáuticas, pues tiene que ver también con todo esto que está pasando en el país, pero recordemos que estamos viviendo una crisis económica que era obviamente que iba a pasar después de la gran pandemia a nivel mundial y no somos el único país, todos los países del mundo están sufriendo de esto. Ok, pues ahora una de las preguntas que tengo es las encuestas, las encuestas hemos visto que te están favoreciendo mucho. Sí. Que vas punteando ahí, a ver, cuéntame, ¿cómo vas? Fíjate que me da mucha alegría, lo tengo que decir de verdad, yo he mandado hacer mis encuestas, yo creo que todo político tiene que tener un punto de medición para saber si está haciendo bien su estrategia o no y corregir, me da mucho gusto saber que desde el día uno arrancamos arriba, fuimos consolidando el triunfo con el paso de las semanas, hoy como bien lo dijiste tú, ya estamos a unos días de los cierres de campaña, ya nueve días o diez días de del día de de la elección y pues es un placer para mí eso, la verdad, las encuestas que yo tengo me dan veinte puntos arriba, las encuestas que no tengo, o que no hice yo, pero me llegaron, la que menos me da, me da diez puntos, hay unas que me dan quince, hay unas que me dan veintitantos, treinta, creo que es una una gran señal de que la sociedad despertó, de que quieren seguir en la transformación de México, de que queremos seguir apoyando al presidente de la república y creo que eso es lo que tenemos que continuar haciendo, continuar con el buen trabajo de lo que se ha hecho y llegar a dar nuestro granito de arena. ¿Te esperabas esta respuesta de la gente al momento de que aceptaste ser candidato? Fíjate que uno como candidato siempre espero, yo siempre espero a saber qué va a opinar la gente después de ya hablar con alguien, ¿no? Cuando yo empecé mi campaña y vi el buen recibimiento, sí sabía que íbamos arriba en las encuestas, al menos en el ánimo, en el ánimo de la gente, pero mientras fue transcurriendo el tiempo, la verdad sí me di cuenta que la gente sí está en el ánimo de seguir con el proyecto que represento el día de hoy y creo que eso es la gran fortaleza que tenemos, que somos parte de un proyecto en equipo, que hacemos equipo con muchas personas, hacemos equipo con diputados, hacemos equipo con senadores y hacemos equipo por supuesto con el presidente de la república. ¿Qué se puede esperar la gente una vez que ganes estando en la cámara baja? Pues yo quiero que esperen a un político diferente, yo también soy partícipe de que el político llegue en la época electoral, promete o déjate que prometa, visita los municipios si quiera, gana y nunca lo volvemos a ver en nuestra vida, ¿no? O sea, sobre todo los diputados federales porque se excusan mucho en, pues es que estoy en la Ciudad de México. Que pasaron con nuestros diputados que nuevamente se quieren reelegir algunos. Y va a ser sorprendente los resultados, no me voy a meter en este tema, pero va a ser sorprendente el resultado de varios de ellos. Yo que espero que la gente espere de mí, yo voy a regresar, voy a regresar por dos cosas, uno porque es mi chamba y creo que todos los que tienen un trabajo tienen que responder a él, ¿no? Si tu trabajo es ser legislador, es al menos regresa a informar qué estás haciendo, porque tal vez esa sea tu única función, legislar. Pero también quiero que sepan que todos tenemos intereses políticos. Y que si yo quiero seguir creciendo en mi carrera como político, definitivamente tengo que regresar. Porque yo esperaría, y espero que así lo hagan, que la gente no vote por los políticos que no les cumplieron. Porque muchos de los que se van a reelegir, no hicieron mucho, ¿eh? No regresaron ni siquiera. Y la gente tal vez les dé una oportunidad más. Yo soy de la idea de que si en estos tres años, porque voy a llegar a la Cámara de Diputados, no regreso a las a las comunidades, no regreso a mis veinticuatro municipios, aunque sea a decirles qué estoy haciendo, o si logré hacer algo de lo que prometí, o si no lo logré explicarles por qué no se logró, creo que vamos a seguir haciéndonos todo la misma política. Y si soy un político joven, al menos tengo que hacer las cosas diferente, porque si no voy a caer en el mismo juego de los de toda la vida. ¿Cuáles son tus aspiraciones a futuro después de que terminen tu tu tiempo como diputados? No, me gustaría seguir legislando, no te diría que como diputado otra vez, tal vez sí, no se tendría que evaluarlo, me gustaría seguir participando en el legislativo en tres años, pero como se lo digo a todo el mundo y también te lo digo a ti, y se lo digo a todos los que nos están viendo, creo que lo más importante a futuro es aspirar a ser felices todos, ¿no? Si estás haciendo algo que te gusta, si estás aprovechando el tiempo, si no estás arrepentido y si estás contento, entonces estás bien. Yo apuesto a la felicidad de la gente, hoy estoy haciendo algo que me hace muy feliz, que es de entrada esta campaña, y quisiera seguir siendo feliz en el futuro, si en algún momento me doy cuenta que esto ya no me llena como ser humano, también lo dejaré de hacer, me pondré a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, tanto para ti, para todos los que están aquí, sean felices, ¿no? Esa es mi gran, mi gran propuesta. Perfecto. Para que la gente te siga también en tus redes sociales, por favor, nos puedes decir cuáles son, para que también ahí puedan ver tus actividades. Claro, claro, claro. Tus propuestas, tus recorridos, este, por favor. Pues, los invito a todos a seguirme en las redes sociales, en todas estoy como Pepe Estefan G, en Twitter, Instagram, Facebook, que son las tres que tengo, los invito a vernos por ahí, contesto yo mis mensajes siempre que me da tiempo, personalmente, vean todo lo que proponemos, vean las actividades que tenemos, y también a todos los personas de mi distrito, los invito a compararnos con los demás candidatos, las redes sociales son las mejores herramientas que tenemos, nos dieron la voz a todos para tener una forma de comunicarnos, evalúen, y cuando lo hagan, estoy seguro que la mejor opción va a ser Pepe Estefan de Juntos Hacemos Historia. ¿Algo más que decirle a nuestro público, Pepe? Pues nada, que vayan a votar, este 6 de junio, la única forma de ser partícipes de las decisiones de nuestro país es ejerciendo el voto, el voto es libre y secreto, háganlo por quien quieran, pero sí vayan a votar, sobre todo los jóvenes, vayan a votar, porque después están quejándose, estamos quejándonos, pero ni siquiera elegimos a nuestros diputados, o a nuestros candidatos, o presidentes municipales, entonces, todos a votar este 6 de junio. Perfecto, pues, ya lo escucharon, ya escucharon las propuestas, ya vieron que es un joven que, que solamente no es que tenga la juventud, sino también tiene los conocimientos y la experiencia, y además, heredó el gusto de la política y de servir. Y bueno, pues, ya estamos a unos días de que llegue a esta elección que es considerada la más grande en la historia del país, y es momento de que, como lo dijo bien Pepe, que todos salgamos a votar, porque de nosotros va a depender nuestro futuro. Yo me despido, mi nombre es Janet Martínez, y los espero en una emisión más de En Diez. Gracias. 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 Gracias.